¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales porque vamos a hacer un drive-thru con, ahora sí, con nuestros novios. No falta Dafne, es amigo obvio. Pero bueno, aquí los tenemos y quiero que los vean y son Mario Son Mario y Alan Hola, hola Esperen ¿Qué haces aquí, Marcon? ¿Qué haces aquí? ¿Qué video vamos a grabar, amiga? Pero no te invitamos Pero venía en el contrato ¿Qué dice? ¿Lo subimos o no lo subimos? No, comenten Mijo Ábreme la fuerza de la... Ok Pero tú vas en medio Ay, me te traERé que estudien sin dinero Deja Deja Tweighté el contrato Aquí estamos, y bienvenidos a un nuevo video Digan, pero ya bien, pues uno se nos vino, pero aquí está ¿Dónde está la otra cámara, Dami? En mi bolsa ¿Y pásame la bolsa? Hola, tía Marcos Marcos Muy bien, y de este lado tenemos a... Adán ¿Qué edad? 23 añitos 23 años Signo Aries Yo soy Scorpio, dicen que los Scorpio y los Aries es la mejor Para el calmo No creo, no Luego de este lado tenemos a Marcos ¿Qué edad? 16 años Aunque parece 30 Signo cáncer Y del otro lado tenemos a... ¡Mario! 17 años Signo ¿Qué es él? Él es Virgo Aquí tenemos todos los signos, todos los signos son de acá Y pues bueno, empecemos, vamos al Team Hurricanes A ver cómo nos va ¿Qué es el lugar favorito de Marcos? Ok, adicto al café Patrocíname A ver si hay alguien Entonces, vamos para allá Les platico Marcos va a estar aquí Estábamos platicando de que no, pues te viniste y te metiste así a la... A lo criminal Ajá Literal se metió ¿Qué vas a hacer en este video? Voy a hacer mi nueva sección Le dije que vamos para allá Nomás estoy acomodando la cámara Nomás estoy acomodando la cámara Voy a... Voy a entrevistarlos Les puse unas preguntas en sus Instagram personales Una cajita de preguntas Y pues vamos a ser... Vamos... No nos siguen, vayan a seguirnos Y las preguntas son sobre parejas Para que nos conozcan más Para que nos conozcan a nosotros más Ey, me están tocando la pierna ¿Qué? ¿Mario? Mario ¿Mario? No me digas, no me quejo Ey, yo no tengo cinturón No, o sea, los detrás no importan Nosotras somos chibras públicas Primera pregunta ¿Cómo conociste a Mario? Qué bonita historia Porque también lo conocí en Roblox Acabo el candado Mira, me voy a ir blanco No me voy a ir blanco Ok Ok ¿Quién te va a ir blanco? Eh... No sé Aquí no sé que tú Ah, hola Oh, apenas vi Otra vez ¿Cómo conocieron a sus parejas? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Yo? Pues ya no tengo, bro A ver, los hombres van a decir ¿Cómo nos conocimos? Pues mi pareja y yo Nos conocimos gracias a Dafne Ajá Espérate Mi pareja y yo Nos conocimos gracias a Dafne No, ya bien Es que creo que ya lo he contado Pero... Se va a poner poético No, no es cierto No, la conocí desde la secundaria Desde que estábamos chiquitos Él estaba en tercero Sí, ella estaba en primero Y era una niñita así Chiquita, bien bonita Tú pensé que se llevaban meses Pero ya confirmé que se llevan años No, doscientos años Nunca me peló Y hasta después que ya me peló Y... Hasta universidad Y pues ya saben Ya nada más sacó de la carrera Y se interesó en mí Vio que... Vio que tenías lana Es que les voy a confesar algo En secundaria yo decía Ni trabajador Ni nada Hay ser de esos que no tienen futuro A mi hermana le dan asco a esos hombres Marcos, ¿te puedes bajar? Mirá nada más Se está atacando a Omar Es que así nos llevamos para el cosillo ¿Qué es tu novio? Pues... Eh... 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 No, así me acuerdo ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba en TikTok Por ahí muy tranquilo Ya he llegado de trabajar Y me acuerdo que me salió un video No recuerdo cuál Y dije Ah, está guapa Entonces Me fijé y me decía Te sigue Entonces de que Guau Y se empezó a seguir Me metí a Insta Y dije Vamos a probar suerte Y también me seguía Entonces la acepté La solicitud Y la seguí Luego ¿Me conociste a mí? Sí No, no, no Nada, deja que cuente bien Mira No voy a decir nombres Pero un amigo Subió una historia Donde salía ella Y dije ¿Qué te pasa amigo? Es que subió una Donde salgo en... Un TikToker Es famoso Ya sé quién es No, pero somos muy amigos Es muy amable Un beso de la flaca Y dije de que Ah, pero ¿quién es bien? Y le pregunté O sea, bien quién era Porque yo O sea, yo la seguía y todo Pero no sabía quién era No conocía a las hermanas JM No sé cómo se llama No me explicó Y así nos conocimos ¿Te acuerdas en la fecha En la que tú y W Comenzaron a hablar? Sí Fue como el 16, 17 de abril Todo empezó Porque yo vi una historia Que subió sobre Batman Y Robert Pattinson Y Robert Pattinson Ah, qué pose Era de que los personajes De Robert Pattinson Y cuál es el mejor personaje Y yo dije Ah, Batman Y me pareció O sea Pero tú estás diciendo Que mi hermana fue la que Tirol lanzó a los primeros No ¿Por qué tú lo seguías primero? Ah, no Sí, sí Ahorita Haz la cuenta Porque ya llegamos a Tim Hortons Y Tim Hortons Y quiero que vean Siempre Siempre Me calla Hazme enamorada Y Siempre me calla Ahí va Miren Esta es la camioneta Que está delante Del El Tim Hortons Así que A ver qué pide Ya acaba de pedir Ok Ya acaba de pedir Pero pídelos rapeando Amor Buenas tardes Voy a querer Lo que pidió La persona de enfrente Perdón ¿Estamos pasando adelante? Por favor Te digo el por favor Muy a huevo Por favor Otras youtubers Otras youtubers Otras que se creen youtubers Seguro me van a decir Te pago con promoción Bueno, ahora sí Voy a contar La historia verdadera Es que Mario No le gustan las redes sociales Que él tenía antes Pero no le gustó Entonces la cerró O sea Que puso sus videos en privado Pero tenía muchas cuentas Mario Entonces de una cuenta Me apareció un video de él Y dije Ah, está carilla Le voy a dar like Y ya quizás Mira cómo dijo Está carilla Yo cuando vi a mí No me dije Guau, qué guapo Ser hermoso Es que cuando lo conoces Tanto físico Como emocionalmente Te enamoras ahora sí Bien Esta morra Habla de amor Y tiene 16 años Ok, hermano Acabo la prepa primero Ay, no No, no Así nos vamos a llevar ¿No? Duermes con los perros Y aquí termina el video Que termines la prepa pública Estamos en la misma compañera Bueno, esto fue así Me apareció un TikTok de su cuenta Y dije Ah, está guapillo Voy a dar like Te hagas tantito para acá Te vas a llamar No pasa nada Pefa, ¿cuándo me dices así? Norma, dale Me apareció un tiktok Y dije Ah, tengo guapillo Ahora voy a dar like Así como cualquier otro Me voy a dar like Y luego me volvió a aparecer otro tiktok De él, pero de otra cuenta Y dije Este hombre me persigue Y ya le di like Y lo seguí en tiktok Y luego vi que en Instagram La tenía privada Y tenían aceptadas como a dos mil Entonces dije Ah, capaz Sí puede ver la mía Lo puse a seguir Y de volada me la aceptó De volada me la aceptó Y me siguió en las dos Y yo de que Otro fan Me gustan los señores pelones ¿Te gustan las pelonas? Este dijo acá Es un señor pelón Pero a mi hermana ¿Te gustan los cabezones y pelones? Así como mi papá Tengo complejo de De dipo ¿Qué? ¿Qué? Oigan, ¿pero a dónde vamos a ir? Terminando aquí A la casa O sea, ¿a qué otro local quieren ir? Digan ¿Carly Junior? Sí ¡Ay, Mario! Porque imagínate Bueno, después de aquí Toca ir ¿Te pasa Mario? Se ponía así Alan, Alan, fue grabar Sí, pero no vean que les estaba dando Y yo les entregamos Pero esa no era de tu moneta Sí No, había otra delante Se ve rico Son dos y son dos parejas Ay, marcos ¿Qué? Te va a tocar Un disparito Oigan, aquí no hay para estacionarse Pero por favor Ya Bueno, ya nos dieron los cafés A ver, ya les dije cuánto gasta Pero bueno Uno lo van a probar allá Y otro aquí Dicen calificación A ver, primero a Alan Está muy fresco Sabe agüita Muy rico Un 9 ¿Le das un 9? ¿Qué pedo? Ahorita te contesto Aguanta ¿Le marcaron a Alan? ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, es tú Perdón, la otra Querida socia Lo querrábamos Samuel ¿Cómo que ya estaba en el olvido, Befa? ¿Cómo te sabe? Ay, está bueno Pero más bueno yo ¿Ya? Sí Está bueno, lo tira No, o sea, hay que repartir Oye, está rico ¿Qué calificación le das? Más rico, Mario Ay, Dios mío No me gustó Yo también le voy a darte No me gustó Sabe muy Muy agua ¿Sabe a agua? Bueno Después de una velada de café Capaz si nos vomitamos ahorita Pero sigue la siguiente pregunta Marcos ¿Tienen gustos parecidos O opuestos a los de su pareja? Responden las chicas Debe tocar a chicas 50-50 estamos Porque tenemos gustos muy parecidos en algunas cosas Y otros gustos Yo les quiero contar algo Pues este Mario vino acá Para los que no sepan Él es como de Guadalajara Él es de Jalisco Y vino para acá A Monterrey Pues a ver a Dafne Lo que no saben Es que mi mamá pues le hace preguntas normales De que Oye, Mario ¿Y cuántas veces sales a la semana? Y Mario apenas ve a un área y dame Tres Bueno, por otro lado Mi pareja y yo Tenemos gustos muy diferentes Cuando hacemos A mí me gusta a ella Y yo le gusto a ella ¿Qué? Pero por ejemplo Cuando nos pedimos elote Él lo pide con todo Y yo no Por ejemplo Mario Es Timor Chate Yo soy Timfumaica Él es fan del Kanye West Y es un fan de Taylor Swift Pero No nos gusta el aguacate Las verduras El mole Y eso 50-50 Y Marcos Tiene salud ¿Qué? 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 En SKFC no hay como para ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo lo escuché? Marra ¿Y cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te consideras afortunado de estar aquí en Monterrey? Sí, porque después de no tener agua, de tener corrupción, tener homicidios 24-7, ¿te consideras afortunado? Bueno, pues, desde el momento en el que me di cuenta que iba a tener que dormir por tres días en un cuarto en el que hay un hombre de cartón vigilándome 24-7, me siento muy feliz de estar aquí. Sí, que sí, déjalo. ¿Qué gusto joya? ¿Quién le gusta la joya? ¿Te gusta la joya? Todavía tiene. Gracias. Como que nada nos dieron unas tapas Chris Cook grandes. Una hamburguesa Western cheeseburger. Primero, ¿quién tiene cebolla? No, ¿qué es esto? Pruebala, Dafne. ¿Te gustó? Sí la podría comer, no es apetitosa, pero sí la podría comer. ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién lo dio? Yo. ¡A Saltacuna! ¿Dónde fue? Traía una moneda de un peso. Es que fuimos a comprar una suadera y sobró un peso. Y dijo, vamos a aventarla a una fuente. Y pedimos un deseo. Y estaba así. Y hizo un rilazo. Y luego dije, este es mi deseo. Y le di un beso. Ya estamos aquí, soquisísimas en el McDonald's. Voy a querer lo mismo que pidió la persona de enfrente. Fueron 200 y algo. Son cajitas felices. ¡Yo quiero dinero! ¡Una McDonald's! Mira, estos cachos y están cachos. ¡Ey! Me viene un canto. Sí, los focotes. Ah, pero me están tomando focotes. Ah, pues digan. ¿Por qué no están tomando discapacidad? Que no sé. Pues es que nos has esperado. Ah, pues digan. Y ya sé. No, no salió Thor. ¿Qué? No salió la novia de Thor. Y es tan hot. Natalie Portman. Eh, aguas con la boca. Siempre fue mi cruz, Marcos. ¿Qué es mía? Voy a probar la papa con nieve. Oigan, no sabe. Vean. Ya se pusieron apodos cuál o cuáles. Bonito apodo. Cuando empezamos a hablar, yo le dije Salva. Porque era la única que le decía Salva. Entonces me gustaba. Porque su segundo nombre es Salva. Y luego yo cuando les hablaba a mis amigos, le decía, es que Salva, no sé qué. Y estos empezaron a decir Salva. Todos mis amigos les empezaron a decir Salva y ya no me fue especial. ¿Qué? 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 Nada. Club. Que si tu chico, Samuel no es real. No, yo le digo amor porque así dice un cantante que es mi favorito. Y dije, ah, qué bonito. Yo me gustas mucho, amor. Esa no. No me hables. Pero bueno, yo creo que aquí acabó el video de hoy. Les gustó mucho. Díganos qué otros videos quieren. Mario ya se va, pero hacemos que vuelva otra vez. O nosotros vamos allá. De hecho, síganlas en sus redes sociales como DafneJM o DalisJM. En Facebook como HermanasJM. Síganme en Instagram a mí como Marcos-Bajuriel, pero con un C en la O. Alan. Alan, me guía. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Beso de tres. Beso de tres. Muah. 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 Muah.